Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, periodismo crítico, Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que me acompañe en una emisión más de su informativo, Antorcha TV. A un mes del paso del huracán Odil por Baja California Sur, el movimiento antorchista ha conseguido apoyos para los afectados. Aquí la información. A un mes de que Odil impactara la entidad, las familias sudcalifornianas siguen aturdidas por la ferocidad de la naturaleza. Antorchistas han logrado que colonias marginadas reciban láminas galvanizadas para la reconstrucción de sus techos. Justo el día de ayer se comenzaron a atender zonas que han esperado casi todo el mes para recibir este tipo de ayuda. Esto después de una manifestación en la cual exigieron la entrega más rápida por parte del gobierno del estado la semana pasada. Colonos obtuvieron la promesa de parte del gobierno estatal de que las zonas rurales serían atendidas en esta semana también. Cabe destacar que la ayuda para la reconstrucción total de sus casas sigue pendiente. El movimiento antorchista te invita a su magno festejo del 40 aniversario con más de 50 mil hidalguenses que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a partir de las 7 de la mañana en el estadio Hidalgo. Música y baile acompañarán este gran evento. Ven y festeja con nosotros cuatro décadas de lucha contra la pobreza en México. En el estado de México el presidente municipal Telésforo García Carrión inauguró la Olimpiada Municipal Chimalhuacán 2014. En su discurso de inauguración destacó la importancia de practicar deporte. En Chimalhuacán el Edil Telésforo García Carrión inauguró la Olimpiada Municipal 2014 organizada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en donde reconoció el esfuerzo de los más de 4.100 atletas que competirán e invitó a la población a practicar alguna disciplina deportiva de las que se ofertan en el ayuntamiento. El deporte pone ante nosotros nuestra capacidad de esfuerzo, nuestra capacidad de concentración mental, nuestra agilidad mental, además de la física. El alcalde resaltó la participación de siete atletas chimalhuacanos en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como a tres jóvenes que han obtenido importantes triunfos en el mundo del pugilismo. Por su parte, el representante del titular estatal del Instituto Mexiquense de Cultura Física, reconoció el desarrollo deportivo realizado en el municipio antorchista de Chimalhuacán en los últimos años. Están haciendo trabajo realmente impresionante en tratar de tener entrenadores profesionalizados para el servicio de los muchachos. Están buscando la capacitación, el trabajo que están haciendo con la normal para vincular un diplomado y la carrera. Están haciendo a mediano plazo para estas disciplinas. Les va a traer resultados extraordinarios que van a capacitar el desarrollo o las ganas por hacer deporte de las niñez y de las actitudes del municipio. Ha sido magnífico. Ojalá los demás municipios de la región lo hicieran. Al evento acudió el pelotero Ignacio Pitón Flores, quien ha participado en importantes equipos de la Liga Mexicana de Béisbol y que entrena a jóvenes de la localidad. Va muy bien, todo va muy bien. Tenemos dos categorías ya de 12 y 13 hasta 14 y tengo de 8 y 9 hasta 10 años. En el acto inaugural se realizó una exhibición de diferentes disciplinas deportivas, entre ellas de artes marciales, que también se están impulsando. En este contexto, el municipio de Chimalhuacán ha destacado en infraestructura deportiva. En el marco de la Olimpiada Municipal Chimalhuacán 2014, el Edil Telésforo García Carreón destacó que a nivel estatal es uno de los municipios en donde más se promueve el deporte y anunció una serie de obras que serán iniciadas en los próximos días. Cuando muchos principios de noviembre estaremos empezando la construcción de una alberga olímpica con sus pozos de clavados en el Chimalhuacán. Y la próxima semana, exactamente en ocho días, el próximo sábado, vamos a inaugurar el campo de fútbol, el soccer con pato sintético del Deportivo de las Flores y dos canchas de básquetbol con piso multiguante. Agregó que este impulso al deporte es el resultado de la filosofía de desarrollo del ser humano planteada por el Movimiento Antorchista, organización en la cual milita hace ya muchos años. La causa profunda de este papel un tanto más destacado que empieza a figurar Chimalhuacán se debe a esa filosofía. Nosotros creemos que el planteamiento de los griegos de mente sana en cuerpos sanos, de las olimpiadas antiguas impulsadas por los griegos. También dijo que buscan impulsar deportes menos populares como lo es el hockey sobre pasto y comenzarán a trabajar para hacerlos llegar a la población de Chimalhuacán. Informó para Canal 6, Roberto Hernández. Hace un año, Kiko Vega decía, Seré un gobernador a su servicio, porque conmigo la gente manda. Han sido necesarias varias reuniones con funcionarios, marchas, plantones. Pero el gobernador sigue sin cumplir su palabra. Miles de familias antorchistas seguimos luchando por obras y servicios para mejorar nuestro nivel de vida. El gobierno de Baja California debe resolver nuestras demandas. Movimiento Antorchista de Baja California Esto ha sido todo por hoy. Es un gusto que me haya acompañado en una emisión más desinformativa Antorcha TV. Lo esperamos mañana aquí con más información. Le deseo que tenga un excelente día. Antorcha TV Periodismo crítico — Y quizás dice, Gedão todo por el mundo. вамir gakические súas Laura Tod� niño Tuve 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 T礼